No hay una tercera opción, si la identidad de Cristo ahora está en tu vida eres hijo de Dios Pero si tú o cualquier persona que no tenga la identidad de Cristo No puede decir que está viviendo bajo la voluntad de Dios No puede decir que es hijo de Dios Porque para que tú y yo seamos llamados hijos de Dios necesitamos tener la identidad de Cristo Entonces solamente hay dos, o tienes la identidad de Cristo y eres hijo de Dios O sigues viviendo bajo el dominio del pecado y por ende eres hijo del diablo, hijo de Satanás Es lo que estábamos analizando en estos versículos, del versículo 1 al versículo 8 El apóstol Juan nos habla de que tú y yo debemos de tener en cuenta eso De que todo aquel que practica el pecado, todo aquel que vive en el pecado Todo aquel que está esclavizado, que se goza, que se deleita en el pecado No es hijo de Dios, es hijo del diablo y su vida aún está en tinieblas, en pecado, en esclavitud Y el apóstol Juan nos hace un recordatorio que ahora nosotros somos llamados a vivir una vida en justicia Una vida en integridad Una vida amando a nuestro prójimo Y sobre todo amando a Dios Y eso es lo que hace diferente a la sociedad Y eso es lo que hace diferente a los hijos de Dios y a los hijos del diablo Y entonces entramos en el versículo 9 Y nos dice el apóstol Juan Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios En este versículo encontramos cosas bien importantes Fundamentos bien importantes como creyentes que debemos de recordar No solamente oyen esta enseñanza Sino que debemos de recordar todos los días de nuestras vidas Mientras permanezcamos en esta tierra Mientras aún no seamos llamados a la presencia de Dios Debemos de recordar este versículo Cosas bien importantes que encontramos en este versículo 9 La primera es que el apóstol Juan nos dice Todo aquel que es nacido de Dios Tú y yo ya no estamos bajo los rudimentos del pecado Ya no estamos bajo nuestra antigua vida Bajo nuestra antigua identidad Ahora somos llamados y ahora hemos nacido en Dios Y eso me recuerda a lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 3 Donde nos dice respondiendo Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios ¿De qué historia nos está hablando en este Evangelio de Juan capítulo 3? De Nicodemo y del Maestro y del Señor Jesucristo teniendo un encuentro Nicodemo le dice Señor como puedo ver el reino de los cielos Como puedo ser parte del reino de los cielos ¿Qué necesito para ser parte y tener heredad en el reino de los cielos? Entonces Jesús responde con este versículo 3 De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de los cielos Y encontramos en esta primer parte de este versículo 9 El apóstol Juan diciéndonos Hey, todos los que somos nacidos de Dios Porque debemos de recordar eso Que antes de nacer en Dios De ser una nueva creación, una nueva criatura A causa del pecado que entró por Adán La humanidad se fue a la esclavitud Y todas las personas necesitan volver a nacer de nuevo Necesitan volver a renovarse, a transformarse A pasar en esa identidad de pecado En esa identidad de esclavitud En esa identidad que los aleja, que los aparta de Dios Que los tiene enemistados con Dios Necesitan pasar a una nueva vida A un nuevo cambio, a una nueva transformación Y eso lo logramos Y eso lo hemos logrado Cuando tú y yo hemos venido a los pies de Cristo Y ahora la identidad de Cristo está en nuestras vidas De acuerdo de nuestro estudio de raíces ¿Cuál es la identidad que Cristo pone en nuestras vidas? Nos pone la justificación La redención, la santificación La glorificación Y gracias a esa identidad Ahora tú y yo podemos ser llamados hijos de Dios Gracias a esa identidad Hemos nacido de nuevo Y podemos ser llamados hijos de Dios Se está recordando en este versículo 9 Todo aquel que es nacido de Dios O sea, tú y yo Todo aquel que ha puesto su fe, su confianza en Cristo Ahora es identificado como un hijo de Dios Nos dice No practica el pecado Ahora fíjate Algo que debe de quedar claro en nuestras vidas Ya no debemos de practicar el pecado Porque ahora somos hijos de Dios Porque en Cristo tenemos una nueva vida Alejada del pecado Porque en Cristo somos hombres nuevos Mira lo que nos dice Efesios capítulo 2 Versículo 1 al 10 Y Él nos dio vida a vosotros ¿Quién? Cristo Cristo nos dio vida Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados Es decir, cuando nuestra identidad estaba en el pecado En los cuales anduvisteis en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia No se nos dice de una manera explícita Pero de una manera implícita En este versículo 2 Encontramos a Satanás Teniendo el control Teniendo el dominio De todo aquel que sigue muerto en el pecado De todo aquel que sigue esclavizado en el pecado Entre los cuales También todos nosotros Vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne Y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Mira lo que nos dice este versículo 3 Todos aquellos que su identidad Está en el pecado Que están siendo dominados por Satanás Fíjate como la carne Como el pecado ¿Qué es el pecado? ¿Se acuerdan de cuál es la definición de pecado Que hemos estado manejando en estas enseñanzas? Todo pensamiento Toda palabra Toda acción Que va en contra de lo establecido por Dios Ese es el pecado Y mientras El mundo Mientras las personas Sigan en esta identidad De pecado Esclavizadas por el pecado En dominio de Satanás Mira lo que nos dice este versículo 3 En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne Y los pensamientos El apóstol Pablo El apóstol Pablo en este versículo 3 Nos describe nuestra manera Antes de venir a Cristo Esta manera antes de venir a Cristo Es esta manera que hoy en día La sociedad que no tiene a Cristo Está envuelta De los deseos de su carne Bajo las concupiscencias de su carne Bajo el pecado Versículo 4 Pero Dios que rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aun estando nosotros muertos en pecado Nos dio vida juntamente con Cristo Sin embargo Dios mostró su misericordia Tan grande Tan buena Tan espléndida Que a través de Cristo Nos dice este versículo 5 Aunque nosotros Estuviésemos muertos Si fuéramos pecadores Si fuéramos las personas Más perversas A través de Cristo Nos dio juntamente con Cristo Esa vida Ese regalo Ese don de salvación Por gracia soy salvos Y juntamente con Él Nos resucitó Y así mismo Nos hizo sentar En los lugares celestiales Con Cristo Jesús Para mostrar en los siglos venideros Las abundantes riquezas De su gracia En su bondad Para con nosotros En Cristo Jesús Porque por gracia soy salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras Para que nadie se gloríe Mira Porque somos hechuras suyas Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios preparó De antemano Para que anduviésemos En ella Esto es lo que pasa En nuestras vidas Cuando venimos a Cristo Somos hechos de nuevo Somos creados de nuevo De una manera espiritual En Cristo Jesús ¿Para qué? Ya no para seguir En el pecado Ya no para deleitarnos En la desobediencia Ya no para seguir En el dominio de Satanás Sino conforme a este versículo 10 Somos hechos Desde En las obras Las cuales Dios Ha preparado de antemano Para que anduviésemos En ellas Somos creados No solamente Para hacer buenas obras Sino para permanecer En ellas Practicarlas en ellas De una manera Rutinaria De una manera Adecuada De una manera Prolongada Ahora mira lo que nos dice Dos capítulos adelante En Efesios 4 Versículo 17 Al 24 Esto pues digo Y requiere en el Señor Que ya no andéis Como los otros gentiles Que andan en la vanidad De su mente Que aún siguen Esclavizados Que aún siguen En la identidad Del pecado Bajo el dominio De Satanás Teniendo el entendimiento Entenebrecido Ajenos de la vida De Dios Por la ignorancia Que en ellos hay Por la dureza De su corazón Los cuales Después que perdieron Toda sensibilidad Se entregaron A la lascivia Para cometer Con avidez Toda clase De purezas Este versículo 19 Es bien interesante Porque El pecado En las vidas De las personas En romanos Tú y yo Encontramos Que esa ley Que tú y yo Vimos también El miércoles Pasado Que hacía referencia A los diez mandamientos Y que sigue hoy Presente En nuestras vidas Nos dice Que esa ley Que fue Dada A Moisés En el monte Sinaí Antes de Fue Antes de De ser dada A Moisés Fue escrita En los corazones De las personas Fue escrita En la humanidad Entonces El pecado Cuando Las personas Cometen algo Que va en contra De la voluntad De Dios Gracias a que Esos mandamientos Fueron escritos En el corazón Y que se reflejan Con la conciencia Muchas veces Las personas Saben que están En un error Y muchas veces Las personas Saben que Saben que Es un pecado Y muchas veces Las personas Al principio Se sienten Mal Pero La siguen Practicando Y la siguen Practicando Y la siguen Practicando A tal punto Que su conciencia Que en un principio Les decía Oye Lo que estás Haciendo No está bien Termina siendo Dominado Por el pecado Termina siendo Dominado Por la carne Y se vuelve Un hábito El pecar Y no solamente Eso Sino que La persona Que en un principio Tenía una discusión Si hacerlo O no hacerlo Ahora lo hace Por Por alegría Por gozo Para satisfacerse Eso es lo que nos dice En este versículo 19 Los cuales Después que perdieron Toda sensibilidad Después de que Dominaron su conciencia Para seguir Y seguir En el pecado Y seguir En el pecado Y su conciencia Ya no les demandaba Razón Se entregaron A la lascivia Para cometer Con avidez Toda clase De purezas Y en nuestras vidas Como creyentes Es algo similar Y que debemos De tener cuidado El pecado Es peligroso Y sabemos Por qué razones Pero es peligroso Porque llega un momento En el que tú y yo Si seguimos practicando Se vuelve un hábito Se vuelve una rutina Y volvemos Una vez más A caer En esclavitud En el sentido De que Nuestra mente Nuestro cuerpo Está ya acostumbrada Al pecado Pablo Pablo en alguna ocasión En el Nuevo testamento Le habla A una iglesia Y les habla De un fornicario Que está adulterando Con una mujer Profetiza De la iglesia Y tanto Y tanto era Ya la fornicación El hombre Que el apóstol Pablo No le dice Hablen con él Que entre en razón Que sepa Que está haciendo Lo malo Porque esta persona Ya había sido Dominada Por el pecado Y Pablo En palabras fuertes Le dicen Sáquenlo de la iglesia Entréguenlo a Satanás Que el pecado Destruya su cuerpo Pero su alma Sea salva Porque en los creyentes Cuando Somos fuertes Y no tomamos En cuenta esto Que ahora nuestra identidad Está en Cristo Y que ahora somos hijos De Dios Y que debemos De practicar La voluntad de Dios Y ya no vivir Una vez más Bajo los deseos Del pecado Cuando pasa eso En la vida del creyente De realmente De un creyente No queda de otra Que su pecado Acabe con su vida Y que sea salva Y cuando Pablo dice Acerca de este joven A lo mejor son palabras Complicadas De entender Pero era mejor Que él muriera Este joven A que siguiera Practicando el pecado En sus vidas Por eso es que El pecado En nuestras vidas Como creyentes Si tú y yo No tenemos cuidado De todas estas cosas Lo que hace El pecado En nuestras vidas Es acortar El tiempo de vida En esta tierra Nos dice El versículo 20 Del capítulo 4 De Efesios Más vosotros En estos versículos Versículo 9 Y es acortar Y es algo que tú y yo De Dios ¿A qué se está ¿A qué se está refiriendo Habla? Habla Habla que eso era parte De un plan glorioso De Dios Y que así como Por un hombre Entró la muerte Así como por un hombre Entró el pecado Así también por un hombre Entró la salvación Entró la redención De la humanidad ¿Por quién? Por medio de Cristo Cuando el apóstol Juan En esta tercera parte De este versículo 9 Nos habla de la simiente Está hablando de Cristo Por eso es que dice La simiente de Dios Permanece ahora en nosotros La simiente de Dios Ahora está en los En sus hijos Claro que sí Porque ya veíamos Que para ser llamados Hijos de Dios Necesitamos tener La identidad De Cristo Y ahora que Cristo Está en nuestras vidas Tenemos su identidad Y no solamente eso Sino que Cristo Nos ha dejado Al Espíritu Santo Para guiarnos Para conducirnos Para enseñarnos A toda verdad Y no solamente eso Sino que Cristo También nos ha dejado Su palabra Y si tú y yo Estamos viviendo Bajo el Espíritu Santo Viviendo bajo la palabra Que Cristo nos ha dejado No podemos pecar Porque hemos nacido De nuevo Porque ahora Nuestra identidad Está en Dios Y si Dios Una de sus cualidades Impresionantes Es que Dios Es santo Tú y yo A través de Cristo También somos Santificados Pero debemos Pero debemos Aprender A vivir Como Dios Nos manda Debemos de aprender A vivir Como Cristo Vivió Y como Cristo Nos ha dejado Que vivamos Entonces Podemos entender En este versículo Nueve Que como creyentes Tú y yo Hemos sido Llamados A permanecer En Cristo Y a vivir Bajo su identidad Y alejarnos De todo pecado Porque todo aquel Que peca Deliberadamente Con frecuencia Y que le gusta Hacerlo Y que se agrada Hacerlo No tiene la identidad De Dios Tiene la identidad De Satanás Está viviendo Bajo la esclavitud Bajo la esclavitud No es hijo De Dios Y entonces Este versículo Nueve Es una reflexión Para nosotros Que evaluemos Nuestras vidas Y nos hagamos Esta pregunta Realmente Soy hijo De Dios O soy Hijo Del diablo Pero no Puedo ser La mitad No cuando Vengo a la iglesia Soy hijo De Dios Pero allá Fuera en las calles Soy hijo Del diablo Tú y yo Hermano Ahora somos Hijos de Dios Debemos De esforzarnos Debemos De dar Todo de nuestra Parte Para poder Hacer la voluntad De Dios Y vivir Como a Dios Le agrada No como le agrada A mi esposa No como le agrada A mis hijos No como le agrada A mis amigos No como le agrada A la sociedad Como le agrada A Dios Porque mi identidad Ya no está En el mundo Sino mi identidad Ahora está En Dios Y tengo que aprender A luchar A permanecer Firme Para que con mi mente Para que con mis palabras Para que con mi acción O mis acciones Yo agrade A Dios Yo agrade A Dios Versículo 10 Y con este versículo Terminamos en esta Noche En esto se manifiestan Los hijos de Dios Y los hijos del diablo Fíjate Fíjate que fuerte El apóstol Juan Los hijos de Dios Los hijos del diablo Yo espero que tú estés Entre esta descripción Que el apóstol Juan Hace de los hijos de Dios Todo aquel Todo aquel que no hace justicia Y que No ama a su hermano No es de Dios Sencillo Fácil El apóstol Juan Nos lo deja Los hijos Del diablo Los hijos Que todavía siguen Muertos en pecado Y que Pertenecen Y su dominio Están bajo Satanás Practican Viven bajo el pecado No hacen justicia Ni se preocupan Por la justicia Mucho menos No aman a su hermano Y si no aman A su hermano No aman a Dios Más adelante En el capítulo 4 Vamos a ver Cómo Dios es amor Y si tú y yo Decimos amar a Dios Debemos de amar A nuestros hermanos Pero aquel Que aborrece A su hermano No puede amar a Dios Por eso el apóstol Juan En este versículo 10 Es cortante Es directo Va directo A la yugular Y dice a ver Todos los que Son hijos del diablo No hacen justicia No aman a su hermano No vienen de Dios No tienen identidad En Dios No son parte de Dios Pero los hijos de Dios Si lo hemos visto A lo largo de estos versículos Debemos de alejarnos Del pecado Debemos de dejar De practicar el pecado Ya no vivir en el pecado Ya no Gozarnos Ni deleitarnos En el pecado Y debemos De seguir viviendo En justicia Y veíamos Que esta palabra Justicia Iba más allá De la honestidad Iba más allá De darle a cada uno Lo que le corresponde Veíamos que este Término justicia Iba A ese grado De llevar una vida En integridad En todos los aspectos De mi vida Ser una persona Íntegra Y desde luego Amar a nuestro prójimo Que tocábamos Que tocábamos El miércoles Pasado Acerca De los diez Mandamientos ¿Te acuerdas Cuáles son Esos diez Mandamientos? ¿Te acuerdas Que del primer Mandamiento Al mandamiento Número cuatro Nos está Describiendo Cómo tú y yo Podemos amar A Dios Con toda nuestra Mente Con todo nuestro Corazón Con todas nuestras Fuerzas Con toda nuestra Alma Y los otros Seis restantes Hablan De amar A nuestro Prójimo Como a nosotros Mismos Entonces Estos dos Versículos Que hemos tocado En esta noche Son una Reflexión Un recordatorio Para nuestras Vidas Que debemos De estar Practicando La palabra De Dios Que debemos De estar Recordando Que somos Hijos De Dios Y que Nuestras Vidas Que nuestra Mente Ya no Tiene Parte Con el Pecado Porque a Través De Cristo Hemos sido Renovados Hemos sido Transformados Nuestra mente Ha sido Limpiada Hemos sido Revestidos Del nuevo Hombre Ya no Tenemos Parte Con el Pecado Ya no Tenemos Parte Con todas Aquellas Acciones Todas Aquellas Palabras Todos Aquellos Pensamientos Que van En contra De la Voluntad De Dios Porque Ahora Somos Hijos De Dios Y tú Y yo Tenemos El derecho De ser Llamados Hijos De Dios No a Nuestras Obras No a Que tú Y yo Seamos Perfectos No a Que tú Y yo Valgamos Mucho No a Que tú Y yo Seamos Inteligentes Tenemos 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 Ese Privilegio Ese Regalo De ser Llamados Hijos De Dios Gracias A Cristo Gracias A que Cristo Ha puesto Su Identidad En nuestras Vidas Entonces Valoremos Ese Premio Ese Regalo Esa Oportunidad Que tenemos En Cristo Y Demostremos Que realmente Somos Hijos De Dios Y Demostremos Que nos Gozamos En hacer Justicia Y en Llevar Una Vida Íntegra En todos Los Aspectos De nuestras Vidas Demostremos Ese Amor Hacia Nuestro Prójimo Que es El Resultado De Amar A Dios De Andar En Sus Caminos De Obedecer Las Enseñanzas De Cristo A veces Cuesta Pero Tenemos Que Aprender A Superar Nuestra Debilidad Tenemos Que Aprender Superar Las Mismas Barreras Que Nosotros Nos Ponemos Porque Ahora Tenemos La Identidad De Cristo Porque Ahora El Espíritu Santo Está En Nuestras Vidas Y Pablo Le Dice A Timoteo Dios No Nos Ha Dado Un Espíritu De Temor Sino Dios Nos Ha Dado Un Espíritu De Amor De Poder Y Dominio Propio Y Ese Dominio Propio Que Lo Obtenemos En La Identidad De Cristo Nos Hace Alejarnos Del Pecado Y Acercarnos A Dios No Podemos Poner Pretextos Y Tratar De Justificarnos Para Para Decir Es Que Este Pecado Es Muy Fuerte Para Mi Vida Es Que Pecado Es Muy Difícil De 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 Hacer Porque Cuando Aprendemos A Andar En La Palabra De Dios Cuando Aprendemos A Ser Guiados Por El Espíritu Santo Tenemos La Capacidad Para Frenar Todo Pecado Toda Adicción Todo Mal Pensamiento Todas Malas Palabras Todas Malas Acciones En Nuestras Vidas Porque Es Cristo El Que Nos Da Esa Fortaleza Para Seguir Adelante Entonces Te invito Hermano A que Sigamos Demostrando El Amor De Dios Sigamos Demostrando Que Somos Hijos De Dios Con Nuestras Acciones Con Nuestras Palabras Con Nuestros Pensamientos Demostremos Que Tenemos La Identidad De Cristo Y No Le Demos Oportunidad Al Diablo Para Que Se Burle De Nuestra Identidad Que Ahora Hemos Puesto Te Voy A Invitar A Que Inclines Tu Rostro En Esta Y De Prosperidad Para Nuestras Vidas Gracias Señor Por Tu Amor Gracias Por Tu Misericordia Gracias Padre Por Esta Oportunidad Que Tú Nos Permites De Estar Aquí Señor Gracias Por Esta Palabra Que Ha Sido De Bendición Para Nuestras Vidas Gracias Porque En Ella Recordamos Que Nuestra Identidad Está En Cristo Y Que Ahora Somos Llamados Tus Hijos Señor Pero Eso También Conlleva Una Responsabilidad Eso También Conlleva Una Obligación Padre Ayúdanos A Permanecer En Ti Ayúdanos A Hacer Tu Voluntad A Reflejar Que Ahora Somos Hijos Tuyos A Través De Nuestras Obras De Nuestras Acciones De Nuestros Pensamientos De Nuestras Palabras Ayúdanos Padre A Combatir Todo Pecado Que Pueda Haber En Nuestras Vidas Porque Hoy Hemos Recordado Que El Pecado Ya No Tiene Parte Ni Tiene Heredad En Nuestras Vidas Hoy Hemos Recordado Que El Pecado Ya No Permanece En Nosotros Hoy Hemos Recordado Que El Pecado Ya Nos Enseñorea De Nosotros Porque Tú Nos Has Dado Libertad Por Medio Llevar Una Vida En Santidad Conforme A Tu Palabra Conforme A Tu Voluntad Y Alejada De Todo Pecado Señor En Esta Noche Yo Te Pido Que Tú Examines Nuestro Corazón Examines Mi Vida Examines Mi Alma Y Me Ayudes A Quitar A Corregir Todo Aquello Que No Te Agrada Todo Aquello Que Va En Contra De Tu Voluntad Todo Aquello Que Me Lastima Mi Familia Todo Aquello Que Lastima Señor Mi Compromiso Mi Relación Contigo Padre Si Tengo Que Perdonar Ayúdame A Perdonar Si Tengo Que Dejar De Hacer Cosas Ayúdame A Dejar Esas Cosas Si Tengo Que Volver A Hacer Cosas Que Me Acerquen A Ti Ayúdame Padre Si Tengo Que Volver A Reconciliar En Mi Familia En Mi Matrimonio Con Mis Amigos Con Mis Papás Ayúdame A Hacerlo Porque Ya No Vivo Para Mi Porque Ya No Vivo Para Esta Sociedad Porque Ahora Vivo Para Ti Señor Y Tú En Esta Noche Me Recuerdas Que Yo Soy Un Hijo Tuyo Y Que Tengo Que Hacer Tus Palabras Y Que Tengo Que Obedecer Las Enseñanzas De Cristo Y Muchas Veces Tu Palabra Y Las Enseñanzas De Cristo Son Contrarias A Lo Que La Sociedad Nos Manda Hacer Muchas Veces Son Contrarias A Lo Que Yo Quiero Hacer Señor Pero Entonces Vengo A Tu Palabra Y Soy Guiado Y Comprendo Que Yo Tengo Que Hacer Tu Voluntad No Mis Deseos Ni Los Deseos De Este Mundo Sino Tu Voluntad Y Si Eso Me Lleva A Humillarme A Pedir Perdón A Reconciliarme Amar Lo Tengo Que Hacer Porque Es Tu Voluntad En Mi Vida Recibe Toda La Gloria Toda La Honra En Esta Hermosa Noche En El Nombre Maravilloso De Tu Jesús Que Sobre Todo Nombre Amén Y Amén Y Voy A Darle Tiempo A Nuestro Hermano Antonio Que Venga En Esta Noche El Pastor De Nuestra Iglesia Que Te Salude Que Te Cuente Un Poco De Las Actividades Y De Cómo Estuvo El Viaje Allí En La Chicocana Y Después Le Vamos A Dar Tiempo A Nuestra Hermana Dana Para Que Nos De Unos Anuncios Y Nos Despida En Oración Que El Señor Te Bendiga Les Bendiga Damos Gracias A Dios Porque Pues Nos Fortalece Nos Anima Y Nos Enseña Que Debemos De Seguir Sirviéndole Andando En Sus Caminos En La Vida Espiritual Hermanos Para Para Alimentar Para Fortalecer A los Demás Hermanos Igual Que Que Llevamos A cabo Nuestras Actividades En Nuestra Nuestra Vida Normal Pues También En Lo Espiritual Tenemos Que Seguir Adelante Estuvimos En La Chicocana Este Domingo Con Los Hermanos Y Pues Nos Gozamos Con Ellos Nos Gozamos En El Señor Y Están Animados Y Pues Sigan Orando Por Ellos Que Dios Los Bendiga Que Pues A Través De Las Necesidades Pues Puedan Seguir Honrando Al Señor Estén Orando Por Ellos Porque Pues A veces Uno Piensa Que Las Actividades Que Ellos Tienen La Siembra Pues No No Hay Ningún Problema Si Llueve Pero Ahora Se Ha Presentado Pues Una Plaga En En La Siembra Así Es Que Pues Oremos Por Ellos Que Dios Los Bendiga Que Pues Lo Que Suceda Pues No Los Desanime Hermanos Y Que Pues Ellos También Estén Firmes Y Fieles En En El Señor Así Es Que Pues Estuvimos Allá Con La Hermana Carmen Y Y Hermanos Pues Estamos Para Seguir Trabajando En En Allí En La Chicocana También Bien